Música Con una inversión de 1.700.000 nuevos soles, el gobierno regional de Lima colocó la primera piedra de la construcción del canal de riego y reservorio San Lorenzo, cuya longitud supera los 6 kilómetros en beneficio de más de 150 hectáreas de cultivo. El alcalde distrital de San Lorenzo de Putinza, Rolly Mel Garejo, informó que la obra, a iniciarse en las próximas semanas, tendrá un impacto en los agricultores que producen manzana. Este canal, también un canal de 6 kilómetros de longitud, encofrado, asimismo haremos un reservorio en la parte alta, que todo esto será financiado por el gobierno regional. Con esto, pues, una vez más agradecerle al presidente regional, a sus funcionarios, quien pues hoy viene invirtiendo en nuestro distrito. Decirlo gracias, presidente regional. Su financiamiento al 100% está a cargo del gobierno regional de Lima. Terminada su construcción, los comuneros no volverán a perder horas de trabajo por tener que limpiar el canal de riego. El gran problema que hemos tenido durante años es lo que vemos hoy en las acequias, el crecimiento de la mala hierba, la limpieza permanente y continua, horas, está con una lampinda limpiando los canales. Esas horas deben ser dedicadas a sus terrenos de cultivo. 6 mil metros lineales se van a trabajar de revestimiento de canales y un reservorio en la parte alta. Esto va a cambiar la vida de ustedes porque van a tener agua bien, rápida, no va a haber filtraciones, y eso es importante. Acto seguido, las autoridades de la provincia de Yaoyos y el distrito de San Lorenzo acompañaron al titular de la región Lima a colocar simbólicamente el concreto en el canal de regadío San Lorenzo. La Miss Perú Universo, Cindy Mejía, también fue invitada por los pobladores a participar de dicha actividad. De otro lado, el presidente Javier Alvarado se comprometió en invertir los recursos necesarios en la instalación de servicios básicos para todas las calles de Putinsa, así como de invertir 2 millones de soles en la construcción del centro educativo número 2725 de dicha localidad.